Quiero pasar las vías de comunicación para que puedan obviamente comunicarse con nuestro programa Todavía es Temprano, arroba tvpublica.com.ar Allí pueden ustedes mandarnos mensajes, mail lo que quieran. También vía Facebook en www.facebook.com barra Todavía es Temprano. Es nuestra página donde suelen colgarse algunos videos de cosas que van pasando aquí en el programa. Y también vía Twitter pueden seguirnos en arroba todavía temprano. Hay que sacarle el es, es arroba todavía temprano. Allí están llegando en esas direcciones varias fotos que se están imaginando de quién se trata el señor Magallanes que nos está acompañando aquí. Y algunas de las fotos que llegaron son esta por ejemplo, donde se lo ve claramente una situación encubierta. No quiere dar la cara. Eso me parece una agresión Magallanes. Es como un gremlín. Eso no, es un depredador. Eso no está tan lejos, fíjese usted. Está cerca. Y ahí sí, me parece que sí está lejos. En la infancia, por ahí era de alguna fiesta de disfraz. Era un chico. Es como un hippie. Mirenlo a Magallanes. Distintas fotos que nos están mandando ustedes, imaginándose cómo es el rostro, la conducta del señor Magallanes que nos acompaña aquí en este programa.